Chiclana ha sido distinguida con el Premio Destino Turístico de Excelencia en los premios Andalucía de Turismo 2022, que otorga la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta. El alcalde de la ciudad, José María Román, ha felicitado al pueblo de Chiclana porque la Junta reconoce con el premio a la excelencia turística después de 30 años de esfuerzo e implicación de los gobiernos municipales, de los profesionales, de las empresas, de la hostelería, del comercio, así como de todo el potencial que tienen en la ciudad. El regidor chiclanero ha recalcado que durante estas tres décadas se ha demostrado un ejercicio de compromiso por un turismo que genera empleo, que es sostenible y por un destino que se ha ganado el lugar que ocupa y ha permitido ser un espacio elegido, privilegiado y deseado. Román ha destacado igualmente que se trata de un reconocimiento a un trabajo colectivo bien hecho desde la humildad que les caracteriza a los chiclaneros y chiclaneras, pero también desde el carácter emprendedor del pueblo, incidiendo en que le llena de orgullo, satisfacción y alegría que en este 2022 se haya obtenido este premio a un destino turístico de excelencia. Los Premios Andalucía de Turismo 2022 han recaído, además de a Chiclana como destino turístico de excelencia, a Carolina Marín como embajadora de Andalucía, Rosa Bus a la excelencia turística de instituciones, asociaciones y fundaciones, José María Roussel Recasens, a la trayectoria empresarial turística, Fernando Alonso Martín, al trabajador del sector turístico, Grupo Macía Hoteles por sus buenas prácticas en materia de empleo turístico, a Pepe Ballesteros en la categoría Comunicación, a la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, la formación e investigación turística, a Dehesa Experiences, a la innovación turística y al Ayuntamiento de Siles a la accesibilidad e inclusividad turística.